¡Hola! Y bienvenidos fans de Vaya Games ¡Seguimos! Desde donde lo dejamos, tenemos que repetir este nivel que era de de dragón que era difícil que es que hay espectros espectros de la ver, ¿no? Vale Habrá que ver si no lo pongo en fácil a lo mejor lo tengo que poner en fácil No digo yo que no Uh, vale, cuidado Porque a veces es un poco liante No sé por qué ahora cuando pulso Start se apaga el emulador Eso no pasaba antes Porque veis que ahora pasa Así que, cuidado No quiero darle a Start sin querer No sé por qué pasa, ¿eh? Me preocupa un poco Bueno, vamos a guardar este para más adelante Jolín, me han dado Dos veces muy fácilmente esquivables Vale, ahí está el pizarraco, ¿verdad? La calavera La muerte La muerte Que no sé bien cómo esquivarla, ¿eh? Para delante Para delante, ¿no? Para abajo A lo mejor Para abajo Vale Para abajo está bien Me pongo a su altura Me pongo a su altura Y luego esquivo para abajo ¡Uy! Lo demás es luego que hay un montón de muertes Hay dos o tres A la vez Ah, perfecto Vale No sé ni dónde estoy Vale Para abajo viene Así no tengo que cambiar la dificultad Así puedo evitarlo Ya la cambiaremos Aquí hay muertes Y bichos de estos, ¿no? Que estos son un problema Porque solo se abren de vez en cuando ¡Uy! Que estos muerden Eso es lo peor Que sí Poco a poco Polín, pero que no puedo hacer otra cosa Más lo estás haciendo tú Quiero decir El dragón sabe que Tiene su independencia, ¿no? ¿O no? Me da miedo, tío Porque el botón de start Está como muy cerca De mi dedo Ah, mira Hay un turbo Puedes encender un turbo Para que aumente La velocidad un poquito Lo usaré para Para farmear armas Como hay armas Que hay que farmear Vale Aquí es donde hay Un montón de estas movidas Y luego está la muerte Por ahí, ¿no? Mira, ahí está ya Hay dos, ¿eh? Polín Vamos a intentar Atraer a las muertes ¡Ay! Ellas solas ¡Jolín! ¿Pero qué dices? ¿Y ese pedazo De seguimiento? ¡Ay! Espera Vale ¡Ostras! ¡Qué barbaridad La guadaña, eh! ¡Ay! ¡Ay! Que está muy cerca Suéltamela 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 Vale, vale Se puede, se puede Es muy difícil Pero se puede Esto es difícil Porque solo le puedes dar Cuando Cuando la tiene, tío O cuando la suelta Vale Uff Más o menos Vale, bien ¡Ay, no! Me la comí ¡Ay! Me va a dar 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 Me se la esquivan Vale ¡Ay! ¡Pero ábrete! Vale Tengo un Tengo un Un final, eh No sé si le he dado Creo que no Estamos muy cerca ¡Toma! Vale Cuidado con aquella Venga Solo queda una ¡Abajo! ¡Ay, no! ¡Qué mala esa! Es que luego habrá más, tío Es lo que me da miedo Que luego habrá más enemigos Si fueran solo estos Bien Pero es que luego habrá una tercera ronda Seguramente Tío se ha abierto El que no era Ya podrían soltar vida Hoy se ha descubierto El Que en el mío era autómata Habían hecho un mod Ah, mira Solo esto Vale Perfecto Habían hecho un mod Que como que Metía una zona nueva y tal Y la gente pensaba que lo había hecho Yoko Tarwin Que no lo habían descubierto hasta ahora Fue bastante flipante Hoy se ha descubierto que era un mod Bastante guay Un momento Segundo Voy, 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 voy Salvar Salvar Sí, sabré escribir Aquí se detienen al bardo, ¿no? Al hermano Bueno, al No matter how much I hear it I can't avoid that voice Is that so? I've grown fond of it I am What? Long as it's a woman, eh? You're the odd one Liking an elf like that What? You see her eyes Pretty scary if you ask me Even when she smiles Dead Me, I feel sorry for her Better for her if she had died With the rest of her family That's all right That's all right ¿Quién es esta señora? Esta no es Nuestra hermana La hermana La diosa Estaba Guay, ¿no? Estaba La hemos visto antes Esta es la de los ojos muertos No, parece muertos Aquí está empezando a ver lore Que me estoy perdiendo, eh Ojito Que bien Bien, guay Nooo Ay Dios Quimeras Bueno, murciélagos esos Chicos, me estoy dando Me lo comí todo Uy, me lo comí todo No es como que puedas apuntar mucho, eh Tú tiras y Lo que salga All in Hay que intentar ver un poco los proyectiles en el minimapa Antes de girar, eh Eso sí Vale, ahora no hay ninguno Chicos, que si das vueltas No me esquives Tú no me puedes esquivar Eso es ilegal Que me sigue Pues mira, pero ahora sí que sigues los proyectiles En el minimapa No, no hay ninguno No, no hay ninguno A ver quién hay No van a ser torres Dios Alé Ay no Me asqueros le he dado Venga, hombre A pastarla Sigue vivo Me gusta Un poco los Las dichas de convicción Ahora esto se va a casa Me han quedado Me han quedado las gárgolas, verdad Lo madre que me parió Ay no quería hacer el giro Ese Que giro más malos Ah, vamos Vamos La voz es la de la chica A la que se refiere Eh, llegamos Victoria Ay no tengo abierto El documento de El documento de armas Debe de tenerlo abierto Salvar Sobre escribir Vamos a poner el turbo En las pantallas de espera Ya para optimizar Segundos ¿Sabes? Ole La voz ha become more unstable If we do not hurry Oh La llamada viene ahí Hasta la empenada de escampa Justo ya cuanto fue Hace la origen de la voz Un momento Estamos en el episodio Capítulo 3 Canto 14 En ordinal Vale, un segundo Un segundito solo Que abra el documento Armas de dragengar A ver Capítulo 3 Verso X y V No hay ni Ah si Aquí X y V Vale Mata todos Targets iniciales Mata a la segunda Wave Hasta Que se te diga Que han aparecido Más enemigos En la cueva del oeste No mates Todo el segundo Wave Para no trigger Al final Vale Me hago la idea Hay que matar Al primer target Eso seguro O sea A la primera oleada De objetivos Ay Que son anti dragón Tío Que mierda Lo peor Hostia Son de estos Oh pero tío Ay el mando Ay el mando El mando El mando No me lo pudo creer Tío Por favor No lo puedo creer Apenas tienen vida Estos Es que son la versión Roja Tío Es lo que me destruye Ha muerto Vale La cueva del oeste Será Aquella Cuando sí que pueda usarlo Lo usaré Co-rein Co-rein Ah Ha no me hagas Vale Puedes usar magia Si les esquivas luego Lo cual no está mal Oh no Habla Lo sufrido Ah No Es lo que No No Lo sufrido Lo sufrido No sé ¿Ya estamos crípticos? Pero tío De momento todo estaba siendo muy luz oscuridad Está bien mal Empezamos ya con Los dioses de doble rasero Vamos a ir de punzada Vamos bien, ¿no? Me los he saltado Me los he saltado 100% Vale Pasamos de estos Apareños ¡Ay! Me he saltado de lleno, tú ¡Ay, no! Era para quitarme a los arqueros No me he cambiado la arma esta Sigo usándola Me lo cogí así un poco Poco convencido, pero No sé, me gusta También es que Ya digo Farmear el nivel de armas En niveles ya completados Me da una pereza soberbia Ya está Para los arqueros Para los arqueros Suelen morirse de asco Suelen morirse de asco Ah, y se pone el turbo Algo hay Algo hay con el control Que se ha puesto raro El camino lleva en dirección a la voz Pero está solo El imperio Y el sender avanza Algo se ha puesto raro Que el turbo Se han cambiado los controles O algo Porque el turbo Se ha pegado al Al botón este Al botón de subirse al dragón Y el escape Y el escape Se ha cambiado Al botón de Bueno, el juego era así, ¿no? No sé Me da miedo Por lo del Por lo del start, ¿eh? El otro, pues mira tú Vale, la torre del oeste Será No sé A ver Cómo era esto Un momento Que lo lea No mates Todos los segundos objetivos Deja un par de vivos Ve a la Ah, a ver O sea Te dice Vale Que han aparecido enemigos Kill all the initial targets Kill the second wave of targets Until you are notified Of the appearance Of more enemies Do not kill all the second wave targets Keep one or two alive So that you can not trigger The mission sent Go to the west cave And kill a single non-target A heavy night Go to the prison Vale, vale, vale Hostia, que mareada Esto, ¿cómo lo averiguas? Pregunto, ¿eh? Esto, ¿cómo lo averiguas? Ah, ya estamos, tío Esta movida, ¿cómo la averiguas? Si me sale, a lo mejor no me sale No digo yo que no Yo tengo fe, pero O sea, hay que matar a los objetivos Dejando Jolín el mando, tío Dejando a alguno vivo Hasta que el juego diga Vale, ya ¡Ay! Ah, he fallado Completamente, además No sé ni contra quién lucho Ah Pero bueno Si ni me ha dado ¿Qué dices? Me ha dado un montón de vida ¡Oh, y me ha hecho un parry! Como gozas O sea, tiene que decirme algo así como ¿Hay más enemigos? No, algo así Esa es la señal que sigue esperando Eh Pero bueno Que se recupera Vale, lo dicho Entonces tengo que avanzar Hasta que me diga algo Vale, no puedo subirme al dragón aquí ¿No? Vale Vale, entonces hay que pasar de estos De aquí Pasando, pasando, pasando Pasamos de estos Vale, vamos a pasar de estos ¿Ay? ¿En serio? Nada pasa Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos Y hay que matar a un Heavy Knight Entiendo que habrá por ahí algún Heavy Knight ¿No? Vale, estoy un poco tocado Hostia, chaval ¿Perdón? ¿Perdón? Hostia, voy a morir Sí, sí, estoy muerto No puedo, no puedo vencer Me parece injustísimo Estaba esa ballesta, ¿no? ¿Cuál de estos es un Heavy Knight? Vas a ver, ¿no? Que me ha morido Me ha dado un Ballestation Me ha morido Está dentro, a lo mejor Ah, mira A ver, me quiero bajar Vale ¿Qué dices? Ah, ¿no puedo? ¿Ves de aquí se puede? Dios, déjame bajar Ahí está Ah, es curación O sea, bien Pero no es Hostia, pues que liada De single Non-target Heavy Knight O sea, ¿por qué solo hay uno? Solo hay un Heavy Knight Ah, pero será rojo Será de los rojos Estará ahí, ¿no? Estará en Estará en Estará en aquella parte Supongo Seguramente Claro, será alguno de estos de aquí Pero Heavy Pero non-target ¿Verdad? Quiero entender ¿Qué es eso, eh? Si no, no No tengo mucha idea Estos son todos arqueros, ¿no? Tiene que ser uno de estos Entonces, ¿no? A ver, eso es un blanco Blanco, 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 blanco Blanco, blanco Blanco, 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 blanco Todos los Heavy son blancos Al menos lo de aquí A ver si aquí hay otro Cosa que francamente dudo Dios, déjame en paz A veces estos te fusilan, ¿eh? Cuando les va por ahí Estoy en el que toca, ¿no? Capítulo 3 Verso Canto 14 14 Chicos, que me deje in Ah No me lo creo Lo voy a matar a todos Pero vamos Espero no hacerlo para nada La verdad De single Non-target Heavy Night No sé Quales Quales Queda uno, ¿no? Ah, no. Vale. Nada. Nada por aquí. Tiene que haber un Heavy Knight que no sea objetivo. Pero aquí estos dos lo son. Esos dos lo son. Esos dos lo son. Y ahí no hay ninguno más. Pues tiene que ser alguien de aquí. Estos no son Heavy. Estos no son Heavy. Me da que algo he leído mal, ¿eh? Algo he debido malinterpretar. Creo que algo me he saltado. Yo creo que algo me he saltado. Yo creo que lo he liado otra vez. No me ha dicho en ningún momento que haya aparecido ningún cofre, ¿no? A ningún lado. No sé. Todos son blancos, ¿eh? Los seis que hay son blancos. A ver, lo voy a buscar un momento. Pausita. Vale. Parece ser que no es todavía. Y yo mareándome. No es todavía, no es todavía. Hostia, qué paliza. O sea, es la siguiente. Es técnicamente la tercera oleada. Porque está en la segunda, está en la segunda, claramente. Pero hay una cueda donde sí que se ve un enemigo. Ay, el mando, de verdad. No me lo puedo creer. 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 Ah, se ha muerto el otro. Ah, no está ahí. Ahora todo se ha ido. ¡Hulín! Ya se ha cortado a mí, me enfado. ¡Huy, no! ¡Hul, joder! No me lo creo. Me revento. ¡Hulín! A veces sí que parece que no es que sean inmunes. O sea, no es que sean resistentes, que siempre son inmunes. No, lo sabía. Ya se lo que hagas tú. No ha aparecido, en teoría. Todavía. Ahora vuelvo a mirar. Ahora voy a hacer prisión, pero sigan el otro para el llano de la zona. ¿Cómo te lo diré? Y dirígete allí. Un momento. ¡Ah! Un momento. Que mire, ¿eh? Estoy mirando. Ah, sí, sí. Es ahora, es ahora, es ahora. ¿Pero dónde está? Porque ha dicho esta misma frase. Go for the vacation. A ver. Ah, vale. En cierto momento me va a decir. Han llegado refuerzos. Y aparecerán refuerzos en la cueva del lado. Y entonces puedo ir ahí. Vale, 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 vale. O sea, hay que ir tirando para adelante. Reventando a esta gente y luego ya, cuando vengan refuerzos, nos procedemos. Sin matarlos a todos. Sí, la voz viene de este colegio. ¡Vá, cautela! Oh, link con los ballesteros, ¿eh? ¡Ay, el mando! ¡Oh! No me lo creo. Que me dejéis en paz. A morirse. Nada, voy a poner los jefazos. Bueno, no son más de estos. Son los que me impiden llevar al dragón. ¡No te creo! Bueno, bueno, bueno. Curación, curación. ¡No te creo! Venga, ¿cuánto todavía tienen, eh? Es abrumador. ¡Hala! 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 ¿Cuántos combos le entran? ¿Hay como un segundo punto donde puedes tirar el combo? No sé. ¡Oh! ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha vuelto? No me fastigues, que se ha curado la vida. Es por huir. Oye, basta ya, ¿eh? Ahí está. ¡Joder! Vamos a tirar de dragón, ¿eh? Porque si no Nos tiramos aquí una hora ¿Qué dices? Como hice antaño Te pegas un bolazo y giramos Madre mía lo que cuesta, ¿eh? A veces No Ni se te ocurra No es legal Que no he dicho No te creo Que putísimo asco Voy a morir Me van a matar estos Me van a matar estos hijos de puta Aquí no morir No 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 han llegado los refuerzos, ¿eh? Que tienen que llegar Que para que me das un dragón Se me va a tirar del dragón Estoy mirando a ver que no hay arqueros Sí que hay, sí que hay, sí que hay Aquí también Ah, ya los he visto Me voy a morir, tío No me lo puedo creer Me muero Toda esta ronda para nada Me muero Ah Buena pantalla de muerte ¡Qué bien! A repetirlo Todo Debería jugar en fácil, la verdad La verdad Debería Voy, voy Ah Empezamos bien Es que lo de las flechas, tío O sea, tengo que soltar una bola de fuego Y largarme Porque es que si no Claro, y encima los que me devuelven el fuego, ¿sabes? Que ya apaga y vámonos Pero no es que no puedo poner el menú principal Porque Start me apaga el fuego Entonces no puedo cambiar la dificultad Parece una broma, pero es verdad No puedo cambiar la dificultad Es que la voz ¿De dónde viene el fuego? ¡Vamos! Me están siguiendo un montón de estas ahora Ni tan mal ¿Y esa? ¿Me sube el ataque o algo? Hostia, pues parece Porque menuda leche de peor Sí, sí Soy una bestia ahora No durará mucho, pero... Ah, ya está Bueno, un ratito Nada mal Además, no sabía que existían esos orbes Así que... Perfecto Pero bueno ¿Una luz? No, basta ¿Una luz? No ¿Qué es esta voz que nos está intentando decir? No Hombre, esta misión al menos la termino Bueno, vamos Se me vuelve a morir, no, pero... Eh... Vale No me puede tocar otro orbe de esos tan guays Los de vida hacen falta como el comer ¿Eso ves de curación? Como beber agüita en verano Rápido, rápido, rápido No me... No me pinche Vale Vale Vale, solo quería eso Destruir el... Eh... No sé por qué he pensado que así sería la mejor forma Porque es irrelevante al final A mí me preocupa la balista Luego iré en dragón y ya está Me ha dado dos seguidas No sé por qué Tengo que conectar los combos, tío Si no conecto los finales de los combos No sé por qué Dios Tengo un poco idiota yo por pegarme contra todos a la vez Pero bueno, ya que sé Quedan aún, ¿no? Sí, a la entrada Es una barbaridad enemigos, eh Tengo que no hay más, hay cuatro no le interesa si no llegas a su territorio no es su problema no 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 No, que lo puedo, puto, creo Aún no llego, eh Y ese parry venido de la nada Aún me veo fallando ¡Tío! Vale, ahora está todo aquello petado Que el dragón ni siquiera puede entrar ¡Uff! 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 ¡Exacto! La voz viene de esta nariz ¡Ven con caución! Estoy pensando Joder, es que en todos lados, eh Es que estoy por matarlos a mano, porque a mano al menos me dan vida Aunque hay un cofre de vida En el interior de la cárcel Sí, pero es que me hace la pena hacerlo a mano, tío Cada grupo de estos te saca una bolita, al menos Ay, por el amor de dios No son mágicos, ¿qué dices tú? Estos barriges se inventan de la nada ¿Cómo? Guau Lo que me ha hecho, tú, sencillamente Me tengo que colar dentro, eh Que alguno de estos me dé un poco de vida A ver si me consigo colar Vamos Quita, 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 quita Guau Guau Que me claves el combo entero, eh Riquísimo Oh Menos mal que cualquier enemigo puede soltar Cualquier cantidad de vida en cualquier momento Mira, es gratis O sea, entiendo que hay que matar a esta gente Hasta que me diga Bien, ya no Llega en refuerzo, lo que sea ¡Pum! Es infernal, ¿eh? Los arqueros Antidragón y antiterrestre En última instancia puedo cambiar el arma ¡Qué esquidito! ¡Hala! Vale A ver ¿Qué ha pasado antes cuando hemos venido por aquí? Que me han fusilado Ahí está el blanco Y por ahí habrá algún arquero Estoy buscando arqueros, ¿eh? Ahí hay dos Vale Y hay una ballesta Que esto es un problema Vale 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 Vale, por delante siguen quedando arqueros Pero aquí no Es más lento así Sí, pero más seguro Sí, pero más seguro Ay, no Miro para morir Es que me da miedo no mirarle y que se cure la vida Eh, ahí Han llegado a los fueros imperiales Y mirad Si venís dentro de la cueva Hay un Hay un soldado El problema es que me van a inflar flechas, ¿verdad? Joder Ay, no Son mágicos Ah Hay que matar al que está solito Este Este Jaja Me estoy bueno Estorzado Un cofre secreto acaba de aparecer Y ahora hay que pillarlo antes de Antes de De a seguir En teoría está ahí No sé dónde está A ver que lo mire Un momento Eh ¿Cuánto llevo tiempo, por cierto? 39 Ah, bueno, vale Me sobra, me sobra A ver ¿Dónde dice que está? Hidden box Has appeared ¿Y a dónde va? A ver Es dentro del sitio este Ah, vale En un lado Cualquiera O sea Pero sí que es dentro De la cárcel Estamos grabando, ¿no? Sí Ahí está Ya no puedo morir Por favor De matar A esa gente Todo es tan como en la parte delantera, ¿no? Todos los que quedan Donde hay arquero O sea, dragón De momento no Ah, que han entrado ¿Cuándo? El fuego quema El fuego quema O sea, bueno El fuego obviamente quema Me refiero a ellos No parece, ¿no? Se da como una hostia Contra algo Ay, tendría que haber esquivado Ay, no Pero, tío Lo hubiese matado ya Tío 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 Es difícil esquivar Evita un combo En tres Y luego todos los de allá Ah, están dentro Sí que están dentro Joder Ah, ¿no se puede entrar? Pensaba que sí No desde aquí, supongo Ah, es aquí En alguna misión En alguna misión Por primera vez Me empezaré a preocupar El contador de tiempo ¿Eh? Vale Eh ¿Están dentro entonces? Ah, están saliendo Ay, no Ay, no 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 estoy viendo nada Perdón Nada, nada La esfera esta Es subir al ataque Eso va a ser una vez Se salen de vida Y de vez en cuando Alguna explosiva Pero las otras no Está muy rota Es normal que salga poco Pero yo que sé Te las podrían dar Y tú eliges Cuando usarla Eso molaría Porque no hay objetos De curación Ni nada parecido O sea Te curas con lo que te Ven Y gracias Y a las gracias Eh Que no, que no Que solo quedan Los magos Bueno y estos No me creo Que haya fallado No No, no, no Paso, 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 paso No quiero No quiero, no quiero No quiero No me gustan Que son grandotes Estos Que barbaridad de gente Uy, 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 uy Que no las he visto Hay que buscar una estrategia O algo, eh Hay mucha peña Vamos a jugar save Reculamos Lo que haga falta Cambiamos de arma A la mía, eh La spaga que hay Está rotísima Pero ni pelo De no creérselo Pues bien El mejor ataque Que es una onda A tu alrededor Luego en algún lado Leeré que el mejor Arma del juego Es el arma de caín Y que a todas Tenemos 800.000 armas Pero a lo mejor Es la principal Ay, que mal La magia no mola Vea, solo quedan tres Bueno, tres grupos de seis O sea O sea, tres grupos de dos O sea, seis O sea, tres grupos de seis Ah, a ver Qué mal, ¿no? Ah, vale Claro, que puedo tirar tres Claro, pero me pongo en peligro Con la mierda de grabotar magia No tiene ningún sentido Tampoco creas que hace mucho más daño De la espada de la espada de caín Un poco más Y en general Como el combo es más corto Y el rango más mayor Da mejor sensación ¿Quieres un cofre? Un cofre, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tendrá vida No me hace falta Porque soy el mejor No me hace falta 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 Me mola el... O sea, si aumentas el combo cambia el ataque mágico Eso mola Pues si tienes a un enemigo le puedes hacer Paga, 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 paga Si tienes solo un enemigo Te permite Mejorar el combo Ay, ¿en serio? Vas a abrir el cofre, intento matar al último Que habrá vida, ¿no? Supongo que no... Que no habrá un arma Se ha vuelto a cerrar Ah, no, está metiéndose bajo tierra Oh, vaya Que me dejéis Vale Complicado ha sido, eh La verdad, francamente Un poquito telilla Media hora, dice Toma, a nivel 13 Casi 14 Capucha escarlata Capucha escarlata ¿Apiamos por alguna? La lanza esta no me gustó La lanza esta apreció un poco mierda Vale, vamos a ver en qué punto O sea, si sigue viendo cinemáticas Para adelante En cuanto me vuelva a decir a jugar Ya se acabó Sí, pero Me imagino que esto va a ser un... Llega hasta tal sitio ya Espera Este es el canto XV A ver si hay algún arma Que podría ser Sí Encuentra el cofre En el... Edificio ardiendo En el sur oeste Vale Sur oeste Sur... Ah, ¿esto? No Este es el blanco Sur oeste Ahí está ¡Olé! Otro arma Poco a poco Poco a poco Ya van menos 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 ¿Ario? ¿Ario? Almas y sangre para mi señor Ariok Almas y sangre para mi señor ¿Ario? 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 Qué liada, ¿no? El fuego y el agua están encima de ella. Yo voy a llevarla conmigo para su propia vida, como para otros alrededor de ella. Así que esto es lo que llamas la bendición humana. ¿Había ganado? ¿Había que se ha unido al grupo? ¿Puedo jugar con ella o...? Colmillo de Bael. ¡Oh! Mi dragón ha subido de nivel. Los dragones, el dragón sube de nivel. La costura tiene pinta, ¿eh? Es que no sé qué ponerme. Ya digo, ya miraré cuál es el mejor arma e intentaré jugar con ella. Bueno. Supongo que ahora me devolverá, ¿no?, a la pantalla del título. Ahora ya para elegir el capítulo 4 o lo que sea. ¡Sí! ¡Vale! Pues lo dejamos aquí. ¡Venga! Próximamente más. A ver si averiguo un poco qué le pasa a esto con el ratón. Próximamente más. Hasta la próxima. Adiós.